El día de hoy estoy procediendo a firmar la ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano como una demostración del apoyo del Ejecutivo a los consumidores de gas propano en presentaciones de 10, 20, 25 y 35 libras, los cuales representan a más 80% de las personas que compran el gas propano. La normativa establece que tendrán derecho al subsidio las empresas envasadoras de GLP registradas ante la Dirección General de Hidrocarburos antes del 31 de octubre de 2021. Una vez aprobada la ley, con este subsidio, el consumidor final debería poder comprar el gas con un ahorro de 8 quetzales para el cilindro de 10 libras, 16 quetzales para el de 20 libras, 20 quetzales para el cilindro de 25 libras, que actualmente se cotiza en 145 quetzales, y 28 quetzales para el cilindro de 35 libras, que actualmente cuesta 200 quetzales. El Ministerio de Finanzas explicó de dónde saldrán los recursos para subsidiar el gas propano. Comentarles que en el ámbito del Ministerio de Finanzas, lo que se dimensionó es que para poder apoyar a esta población más vulnerable con esta subvención al costo de vida a través del gas propano, se requieren alrededor de 150 millones de quetzales que se podrían empezar a entregar, media vez se apruebe la iniciativa de ley, se redacta el reglamento y se haría hasta finales del mes de febrero del próximo año. Esto obedece también a que los precios no han salido de sus márgenes históricos, han habido incrementos, como lo hemos visto, impactan a la población más vulnerable. Aquí lo que se está haciendo es regresando a los niveles de abril de este año con el objeto de que ese buen desempeño económico que ha tenido el país, de que esa macroeconomía que siguen indicadores históricos, podamos nosotros devolver recursos a la población más vulnerable para que este fin de año no tenga gastos excesivos en su coste de vida a través de poder apoyar en el precio del gas propano. El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía supervisarán el cumplimiento de la ley y las sanciones para quienes incumplan. Nosotros de parte del Ministerio de Economía estaremos apoyando a esta labor a través de la Dirección de Atención al Consumidor, la DIAC, donde estaremos haciendo las verificaciones correspondientes que este apoyo le llegue a los más necesitados. Si encontramos a alguna empresa individual o persona jurídica que no haga llegar este apoyo a los más necesitados, ya existe una sanción dentro de este proyecto de ley de 10 unidades, 10 sumas, para poderlo sancionar a estas empresas y poder nosotros tener ese apoyo definitivamente a la población. La normativa estaría activa únicamente desde su entrada en vigencia hasta el 28 de febrero de 2022. Bueno, esto es una cosa importante porque, mira Sandy, aquí algo que es seguro es que hay que hacer alguna situación, tomar alguna medida para poder de alguna manera también beneficiar al guatemalteco en su bolsillo. Es evidente que el gas propano, el precio está ya muy alto, las gasolinas, los combustibles también ya no se puede. Ahora, lo que propone el Ejecutivo es un subsidio y por eso decía al principio, fíjate, aquí la situación está así, muchas personas están de acuerdo con esto, hay que hacer algo por los guatemaltecos, pero también hay mucha oposición. Así es. Habiendo esas alternativas, y en este punto era la exoneración del impuesto o el subsidio, se toma entonces o se apunta más por el subsidio, pero ¿qué convendría más, Julio? ¿Un subsidio o una exoneración de impuestos a este producto? Desde mi punto de vista, Sandy, y esto podemos discutirlo, debatirlo, si es necesario, considero particularmente que hubiese sido más oportuno el quitar temporalmente, temporalmente te digo ahorita noviembre, diciembre, probablemente enero, probablemente el impuesto o alguno de todos los impuestos del combustible, por lo menos el IVA. ¿Por qué, Sandy? Porque estamos pagando el producto más caro porque es el producto también, el petróleo, sus derivados, el gas, las gasolinas, que tienen más impuestos porque es fácil de recabar. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, no llegas a la recaudación fiscal, pero vamos a la otra parte, en noviembre y diciembre es mentira que se va a hacer inversión de carreteras, ya no da tiempo, hay que cerrar el año fiscal. Ahora, ¿qué pasa con el subsidio? Ya lo pusiste, es temporal, pero puede también ser un incentivo perverso para que el precio se mantenga alto. Exactamente, hay la justificación, ¿no? Y ese es el punto que deben cuidar las autoridades, verificar que realmente el precio esté a como se indica y no que sea una excusa entonces para poder continuar recibiendo este subsidio. Y cuando hablamos del subsidio al gas, Julio, quisiera que evaluáramos, bueno, ¿cómo es que se ha manejado y se ha controlado también la situación del subsidio en otras áreas? Por ejemplo, para no irnos tan lejos, el subsidio al transporte. Al transporte. Se ha tenido el control, se ha tenido un buen resultado, para que miremos entonces qué tan buena alternativa también es subsidiar. Si tomamos como ejemplo el tema del subsidio al transporte, Sandy, creo que quedamos todavía más aferrados a la idea que probablemente no sea la mejor alternativa. Bueno, es algo, ¿no? Es algo que se va a hacer de manera inmediata y que yo me doy cuenta de una cuestión. La disminución de precios con el subsidio es de los ocho quetzales para los cilindros de 25 libras hasta los 28 quetzales para el cilindro de 100 libras. Realmente la disminución es poca, Sandy, si hubiese podido tener una disminución más grande con el tema de la rebaja temporal de impuestos. Y veo un problema más. Cuando se quite el subsidio, en el momento en que esto se haga, hombre, es que aquí se puede desatar otro problema social. Podemos estar viendo quizá otro conflicto. ¿Por qué? Porque el transporte, vaya si no por años, fue mucho problema con el tema del subsidio aquí en Guatemala, cuando querían subirle el precio al transporte público. Podría darse esta situación, porque recordemos también que el precio, por ejemplo, está tomado según los aumentos que se han dado también. Pero, ¿qué pasaría si de repente, de verdad, no quiero sonar ave de mal agüero, pero se incrementa de gran manera que entonces después se les tiene que aumentar el subsidio o cómo se va a manejar esta variación? No, no, ahí sí sería dramático. Y el precio va a subir, porque ahorita en diciembre sube. Entonces, veamos cómo se manejaría el subsidio, ¿te parece? Vamos a verlo, por favor, con datos. Nuestra producción los tiene ahí listos para usted en casa. El procedimiento del subsidio Sandy de ser aprobado, porque esto tendría que ser aprobado por el Congreso de la República, sería manejado de la siguiente manera. La disminución del costo de la venta debería aparecer reflejado en la factura electrónica. No se aceptarán facturas electrónicas emitidas a favor de consumidor final. Bueno, esto representa otra responsabilidad. Todo el guatemalteco tendría que tener NIT. No todos, quizá lo hayan tramitado. El expendedor deberá reflejar la disminución del precio de venta al consumidor, así como en la factura respectiva. La SAT informará al Ministerio de Energía y Minas el monto a pagar correspondiente, el subsidio a cada empresa según la facturación que reporten, y tendrán derecho al subsidio a las empresas envasadoras registradas ante la Dirección General de Hidrocarburos antes del 31 de octubre del 2021. Una situación. ¿Y acaso a veces no pasa que cuando llevan ese gas a casa, te llevan el gas pero no llevan la factura? ¿Cómo controlar eso? Y menos electrónica. Exactamente. Pasa mucho, Julio. Y mira, al final creo que va una situación similar entonces con el tema de la exoneración de los impuestos. Es correcto. Porque al final de esta situación tienes que tener control. Bueno, ¿quiénes lo van a recibir y cuál va a ser el mecanismo de control precisamente para garantizar que ese subsidio se esté bien utilizando, que de verdad llegue a las personas que tienen relación y no solamente entonces va a ser dado a diestra y siniestra? Exacto. Y aparte de ello recordemos que, bueno, ese dinero del subsidio, ¿de dónde va a salir si no es de los impuestos? De los impuestos de usted que nos está viendo, de los impuestos que tú pagas y que todos pagamos. Ahora, la cuestión aquí es que este subsidio está diseñado, al menos intelectualmente, por el Ejecutivo para que cobre vigencia lo más pronto posible y que llegue hasta el mes de febrero. Pero, ¿qué pasa si esta crisis energética, si esta crisis de los precios del petróleo, del crudo y sus derivados siguen hacia arriba? ¿Podrá ser sostenible en el tiempo una medida como estas? Es que ahí está la situación. Pero, aquí viene otra cuestión, Sandy. Ahora tendrá que conocerlo el Congreso. Cuando saludamos, dejimos la fecha, 15 de noviembre. 15 días van quedando. 15 días les quedan. Recordemos que el 30 de noviembre finaliza el periodo ordinario de sesiones. Así es, de sesiones. Pero, aparte de eso, es que hay otro tema que también es prioridad y es el presupuesto, al cual se le dará esta semana prioridad. Supongamos que se logre sacar entonces las tres lecturas. Pero, y si no, se va a extender para la siguiente semana y así vamos a seguir. Claro. Y, entonces, ¿qué va a pasar? Lo peor que puede suceder es que hayan propuestas y hay una propuesta clara del Ejecutivo. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero el tiempo. Aquí lo que hay que tomar es acción y rápido. Por eso, el quitar quizá los impuestos puede ser más rápido. Temporalmente. Vamos con otros datos. Hablemos todavía de este subsidio. La verificación del subsidio será realizada por el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio de Economía. Cada quien en el ámbito de su competencia se verificará la adecuada implementación del subsidio velando por los derechos de los consumidores. También Sandy y la SAT va a vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la cadena de comercialización por parte de las importadoras. Y la de ACO va a velar, al menos en teoría, por la aplicación del subsidio en el precio final al consumidor. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que dé un pronóstico, no sé cómo decir, un vaticinio de lo que va a pasar con esto? Esto va a ser aprobado por el Congreso de la República. Simple y sencillamente porque, ¿qué pasó? El Ejecutivo dijo, bueno, vamos a trasladar esto al Congreso. El Congreso dijo, ¿sabe qué? Se lo voy a devolver a ustedes en el Ejecutivo y el Ejecutivo ahora está presentando esta situación. Lo van a discutir por el tiempo que tienen, que ya va a ser poco, lo van a aprobar y va a ser la medida. No sé si sea la mejor macroeconómicamente, probablemente sí, pero hay que pensar en la microeconomía, porque esa es la economía de cada uno de nosotros. Yo lo que estoy viendo, Julio, es que se habla del 28 de febrero, que sería entonces la finalización del subsidio. Yo lo pongo en duda. Yo también. Yo creo que Guatemala es el país de las prórrogas y en este caso puede ser también que se siga dando, porque en tanto tiempo realmente no hay esperanza, no es que seamos negativos en el tema, sino que... Somos realistas. Claro, porque imagínate, en tres meses no se puede dar una situación de que ya la economía ya esté mejor y cuando con un subsidio sea la solución total. Aquí también hay que buscar otro tipo de medidas. De soluciones. Exactamente. Exactamente. ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo? Bueno, ese otro tipo de soluciones, fuera del subsidio, que es algo que se pone y después va a ser muy difícil quitar, que es algo que ya ha demostrado probablemente en el transporte que no ha funcionado de la mejor manera. Entonces, es lo siguiente, es decir, nosotros tenemos que salir a buscar alguna solución. La primera, el tema de los impuestos. La segunda, amarrarse un poquito más duro el pantalón en los gastos propios del Estado. ¿Para qué? Para entonces venir y que sea otra instancia. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Energía y Minas, no lo sé, que pueda salir a buscar en el comercio exterior la mejor oferta de petróleo. Es que aquí tenemos que tener medidas alternas. México está a la par y vaya si no producen bastante petróleo. Habría que ver cuáles medidas nos impiden comprarle, por ejemplo, petróleo a Venezuela. No sé qué restricciones o qué tipo de situaciones pudiéramos tener nosotros, digamos, como alguna sanción. Pero si no hay ninguna sanción que se imponga, entonces hay que buscar estas medidas alternas también. La verdad que un subsidio únicamente no va a solventar esta situación. La situación económica a nivel internacional está muy dañada. Así es. Y Guatemala está viviendo las consecuencias. Pero también, ¿cómo hacer que esta situación al final no sea utilizada de mala forma para poderse enriquecer o para poderse aprovechar también del bolsillo de los guatemaltecos, que cada día de verdad tenemos que hacer magia? Yo creo que aquí, y para finalizar este tema, la solución temporal de quitar, por ejemplo, por lo menos el impuesto al IVA y que haya una ampliación de la base tributaria y que haya una mejor persecución de todos aquellos guatemaltecos en lo individual o en lo empresarial que están defraudando al fisco o que no pagan, por ahí podría venir una mejor alternativa que siempre va a permitir a la SAT recaudar y obviamente quitando un impuesto bajar más el precio, porque 12% del IVA vaya si no impacta en el precio. Y recuérdate que no es el único que se paga sobre la gasolina y combustibles. Y sobre todo en una economía tan golpeada como la que estamos viviendo. Bueno, este es nuestro primer tema de análisis. Cuando regresemos hablaremos sobre un tema de seguridad, Julio, que la verdad es que es lamentable ver cómo menores de edad siguen siendo utilizadas en el crimen organizado. Víctima o victimaria, no, una niña de 12 años utilizada como tú dices para un doble crimen. Lo analizaremos al volver aquí en este nuestro nuevo set, vea el juego de cámaras, no cambie porque somos a la medida. ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!